Allá, no quiere 1, 2, 3 Uy, se dio Vamos a ir a grabar a otra Espera, espera Está apreñadita Me he pegado de mi caja Uy, hay que meter el pie en un charco Y llevo el pie goteando Mami, me quiere quitar Mira, está la prendida Toma, bonita Celia, ¿dónde metió el cepillo? No te rías, ¿dónde está el cepillo? No, arriba Pues ya por ahí, ya por ahí Venga, tío, venga Te lo pones el cepillo Pero no, no lo quita nadie Que no, me voy a poner el cepillo Venga, me voy a poner el cepillo Que no, me voy a poner el cepillo Venga, me voy a poner el cepillo Gracias.